De Cuba Fritestilos Voy a gozar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces eso no me agota Puede vencer las heridas ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si no hay una lluvia ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si haces la vida ¿Y qué vivirá? ¡Las la ley! ¿Vivir, vivir, la, 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 la ¿Y para qué? Voy a gozar ¿Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para que una vez me quede Si vuelve una pena Se unirá Y para que sufrir Para que si vuelve una pena Se unirá Y para que una vez me quede Voy a escuchar el silencio Y para que una vez me quede Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Mi mente ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Bien trabajo! ¡Gracias! ¡FIT estilo!